Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Pues en este video les traigo el video mas esperado, yo se que es el video mas esperado por todos ustedes Este video es el especial 100 suscriptores Y de verdad les agradezco por tanto el apoyo, ya somos 133, no somos 100 nada mas Pero en realidad el especial era por 100, nada mas que se me paso algo el tiempo porque pues no podia, osea me daba pena todavía grabarme Y esto es lo que les voy a traer en este video Y bueno, sin mas que decir, los dejo con el especial Hola pues, en este video ya vieron que ya me estoy mostrando aqui frente a la camara La verdad si me daba algo de pena todavía Y vean pues, este soy yo, esta es mi cara Y Ya tenia tiempo que no hacia el especial porque me daba todavía algo de pena Y Y Aparte no he tenido tiempo por otros motivos Que ahorita en este video les voy a explicar Pero Pero miren Hasta el curso del tiempo han ocurrido varias cosas Que Que pues fue la muerte de mi cuca De mi coral De mi cuello Y pues No he tenido bastante tiempo para hacer el especial Que Que se me va a lograr Ahí esta Y bueno Eh En este video ya les traigo el especial Que era Que me iba a mostrar yo Y aparte les traigo otro cortecito Un video corto que lo voy a mostrar a este video Y Un veinticinco cosas sobre mi No van a ser cincuenta porque pues No estamos haciendo algo tan Que subió de mucho eh Pero Pues Algo normal Ya saben Y bueno Eh Si mas que nada Voy a empezar Y bueno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bueno es con esta bolsa llena, ignoren que es de Shein ignoren que es bolsa de Shein esa bolsa esta y aparte tengo esta otra miran que es de Shein y vean, en estos tengo mas animales, de hecho miren aquí tengo los pollos estos creo que son unos gallos tengo otros pero no se en que parte está, creo que está hasta abajo miren aquí tengo perros, ah que es un precio esto ahi esta, vean esto es un leon, otro caballo tengo un montón de animales aquí adentro, vean ahí se ven y eso es lo que me gustaba a mi jugar de principio nunca me gustaron jugar, nunca me gustaron jugar con carros porque no se yo así era, nunca me gustaron jugar con carros como yo soy todavía estudiante secundaria mi materia favorita en especial es español o sea lengua, materno español y ciencias y naturales y de las materias que casi no me gustan son de matemáticas no me gustan las matemáticas para nada y historia historia tampoco me gustan para nada en un video parece que mostré las plantas y eso es porque ya estamos otra vez no me gustan mucho las plantas una vez entre una y se me murió se supone que iba a ser un árbol y lo planteamos un tiempo que mi tía y a mi tía le dio un arbolote enorme y a mi se me murió no soy bueno para las plantas de acuerdo en la forma de vestirme no me gusta ponerme pantalones como muy activados se han visto que hay personas que ocupan los pantalones como muy apretados a la pierna y yo siento que a mi eso me ahoga entonces, no me gusta ser un árbol de vestirme porque me incomoda me incomoda mucho en cuanto a alergias soy alérgico al polvo el polvo hace que me salgan rochas en todo el cuerpo y de ahí me da gripa, me da tos me da como romper aquí la garganta de hecho empiezo a entornudar y estornudar y estornudar lo máximo que una persona debe estornudar son dos o tres veces seguidas pero yo estornudo varias y es cuando ya me dio la alergia dejo ya unos pantillas para eso a veces no me hacen, a veces si pero soy alérgico al polvo en cuanto a la religión yo soy una religión llamada autentista y pues nosotros ahí digamos que somos como cualquier religión tiene su rollo es de otra otra otro rollo dejo cuando lo que me gusta mucho ver en la tele sé que lo sonará raro pero yo creo que en estas noturas ya casi no se ya no es tan raro ver algo así me gusta mucho ver novelas de hecho de ahí también he sacado los temas de mis gallinas son raros son raros son raros son raros son raros de acuerdo a mi comida favorita de acuerdo a mi comida favorita es la hamburguesa no me gusta no me gusta no me gusta la comida picante no me gusta el chino no me gusta mucho la comida picante son raros 20 mi fruta favorita es este el plátano o banana como les digan en su país es mi fruta favorita y mi fruta mero favorita es la papaya esa no me gusta pero así cruda no no me gusta la papaya mi verdura favorita es este es la lechuga mi verdura favorita es la lechuga y la que no es el nopal no me gusta el nopal para ganar ni a fuerza en lo propio cuando era chino cuando lo llegaban y lo olvidaban entonces no me gusta el nopal ni de grande ni de chino no me gusta el nopal en cuanto a mi agua favorita es la de horchata esa es mi agua mas favorita si me ponen refrescos coca o pepsi cualquier tipo de soda prefiero el agua de horchata no me gusta osea no me gustaría dejar el agua de horchata porque me gusta el agua de horchata soy muy llorona a veces soy muy sentimental si me enseñan por ahí algún video de algún perrito que esta lastimado de peligro me pongo a llorar porque no me gusta ver animalitos porque no me gusta ver animalitos de hecho estoy contra de patras animalitas de que muchas mas que también no me gusta ver animalitos pero eso es muy sentimental para ver cosas la presencial no se si ya me pase del del este top ya vere cuantas pongo pero en total de mis gallinas tengo 36 gallinas creo que ya tengo mas no se ni cuantas tengo ya de otro tipo de mascotas tengo 4 gatos y un perro creo que mi perro si ha salido en varios videos y 2 de mis gatos si una gris y una negra de hecho la negra salio en el video del huracan y en otros videos que más no me acuerdo de hecho por ahí lado mi perro y por último creo que me pase de top pero bueno mi primer gallina que creo que es la que todos ustedes están esperando saber mi primer gallina fue una gallina este de raza criolla bueno no la criolla no es una raza evidentemente verdad pero era criolla y era una gallina de color rojo como las que tengo era grande y se llamaba yoya yoya como la que tengo ahorita de hecho tengo una media foto por ahí entonces las voy a poner la gallina no se ve muy bien porque esta en el árbol ella me duro 9 o 10 años cuando me duro esa gallina la tenia libre entonces duro bastante tiempo también días anteriores en su muerte ella estaba triste y después llegamos de de pasar por ahí y la encontré muerta si se sentí muy feo por ella porque es una gallina que me duro bastante tiempo ya tiene años no me duro 8 años no fueron 10 fueron 8 años y bueno junto con esto termino el video y se que ya querían este video y ya me había tardado bastante tiempo en subirlo pero aquí ya lo tienen ya se los grabé ya lo voy a subir miren en esta parte se darán cuenta que no estoy diciendo lo que están viendo en el video esta es mi voz pero sobrepuesta en el video y es que en el video tuve un error que fue dejar el ventilador prendido durante todo el video y pues se escuchó muy feo pero bueno en este video le quiero dar las gracias a todas estas personitas que están apareciendo en pantalla Animal Show Gaby Alvisuri LLD Jonathan Lares y todos los demás y pues les agradezco demasiado todo el apoyo que me han dado tanto esfuerzo que he dedicado a este canal sé que he tenido algunos errores pero espero mejorarlos y que les agrade a todos ustedes y se acerca mejor contenido y bueno sin más que decir nos vamos hasta un próximo video adiós suscríbanse denle like compartan y activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cuando yo suba un video adiós